Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tu mi alma para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitario pensando que hay alguien a mi lado pero estoy soñando, no es así Oigo un sonido que es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo por lastimar mi corazón Desde aquella tarde que no hablamos, que solo el silencio soportamos por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero pero por dentro yo me muero al ver que no me escucharás Oigo un sonido que es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo oigo un sonido que es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor Me estás matando Me estás matando todo en mi vida se ha acabado oigo un sonido que es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor